El presidente, fíjate, cuando nos avisaron, porque nosotros estábamos al aire y cachamos la mañanera, pero el viernes, terminando el programa, pues estábamos leyendo lo que había pasado en la mañanera y leíamos, rifa del avión presidencial. Bueno, en realidad había sido desde días atrás, no el viernes pasado, sino de días atrás. Y todos nos sorprendimos, dijimos, esto es un chiste, es una broma, ¿no? Corran al o a los de la redacción que andan propagando esas fake news, dijimos la semana pasada cuando lo dijo el presidente. Y no era broma, era en serio. La rifa del avión presidencial está considerada por lo menos entre chacota, porque ya frente al relajo, ¿qué te queda? ¿La chacota? Entre las opciones está la chacota de rifarlo, de rifar el avión presidencial. La rifa sería a través de la Lotería Nacional, habría seis millones de cachitos, señoras y señores. ¡Vuelo mayor! ¡Vuelo mayor! ¡Se va a la vía presidencial! ¡Vuelo mayor! ¡Vuelo mayor! Y nosotros nos pusimos a la altura con nuestro niño gritón, señoras y señores. Un aplauso, por favor. ¿Cómo grita el niño gritón de Pisa y Corre? ¡Vuelo mayor! ¡Vuelo mayor! Muy bien, perfecto. Niño gritón, ¿cómo estás? Muy bien. 500 pesos el cachito, ¿no? Sí. El cachito. El cachito. Y con cachito nos referimos al billete de la lotería. Así se le dice en México. ¿Es bueno aclarar? ¿Es bueno aclarar? Claro. Usted se ríe. Exacto. Pero es bueno aclararlo porque hay gente que no lo sabe. Hay gente que dice, el cachito, sí. Desentendida. El cachito. Es bueno aclararlo porque el viernes cuando se enteró Cristian, que a 500 el cachito me preguntó, ¿ya entera? Qué vulgar. ¿Quién, no, Cristian, tranquilo. Cristian, qué vulgar. Bueno, estábamos allá comiendo a gusto y Cristian de repente, oye, ya, no, espera. Tranquila, vulgar. Bueno, ¿ya sabes qué harías si te ganas el avión, niño, niño gritón? Saber primero cuántas van las llantas, ¿no? Eso va de navaja. ¿En cuánto van las llantas? Se calibra. ¿En cuánto se calibra? Pues para saber, ¿no? Una de esas. Llega pidiendo 33 y tienes razón. Muy buen punto, niño. Pero, a ver, si ganas el avión, niño, te voy a regalar este letrero. A ver. Respeta mi entrada y yo respeto su avión. Vamos a llevarlo. Y no olvides llevarlo a cuapa. A cuapa. A cuapa. O sea, ahí a cuapa, ves que ahí a cuapa te ponen el estéreo, te ponen las luces, ¿no? Ah, sí. No olvides llevarlo a cuapa para que le pongan el estéreo. Neón en el pasillo, luces de neón en el pasillo. Y obvio, pídenles que cuando, que te pongan una bocinita para cuando te eches de reversa, suene perro. Suene chido. Suene chido. Mira. Sí. Ah, sí, sí, loco. ¿No? La lambada. La lambada. La lambada de reversa. Qué ole. Eso sí, niño. A ver. Si lo ganas, si lo ganas, no olvides llevarlo a bendecir, niño. Ah, no. Eso no puede faltar. No puede faltar. Es lo primero que vas a hacer. Sí, claro. Te lo entrega, porque además dice el presidente que te lo puede entregar él en persona, te lo entrega y lo llevas a bendecir. Claro, que me acompañe. Que te acompañe. Ahora, pregunta. Respuesta. Es que los niños, los niños gritones son... ¿Sí tienes dónde estacionarlo? Sí. ¿Seguro? Sí. Ahí está en el barrio. A ver, a ver, vamos a ver. Ah, mira, sí. Muy bien. Ah, sí cabe, entonces. Ahora, nomás te voy a pedir una cosa. Le pones herrería como muchos vecinos gandallas, ¿no? Sí. Y tenemos vecinos gandallas. Y como les queda chico el garage y se compran una lanchota de coche, se apropian de la banqueta. Sí, claro. No, mira, ¿no? No, sí. Sí sabes cómo, ¿no? Sí, ya. Ahí está, ahí está. Una idea. Es una idea para tu avión. Ah, sí. Nomás que si te vas a gastar la lana para mantener el avión, pues sí te vas a gastar otra lana para la herrería. Pero vale la pena, niño. Sí, claro. Vale la pena. Y aquí tenemos, aquí tenemos justamente al potro preguntando, preguntando al potro, por favor. ¿No tiene namaquero o no? ¿Los va a comprar? La cosa es cuando te toque, la cosa es cuando te toque el alto en el semáforo, niño. Está complicado. Te dije que no, chavo. No traigo cambio, ¿eh? Te estoy diciendo que no traigo cambio. Qué ojo, chavo, ¿no? Pero bueno, rifado el avión presidencial. Avísenme, avísenme, avísame, niño, cuando se vuelva motel el castillo de Chopitopec. Ah, claro. En una de esas lo rentamos y nos volvemos millonarios. Claro. Muy bien. ¿Cómo se grita? Vuelo mayor, vuelo mayor. Muy bien. Amo los tiempos de la 4T, señoras y señores. Aplaudo para el niño. Amo, fíjense, amo cómo nos trae, cómo nos trae el presidente, ¿no? Cómo cambia la conversación y cómo cambia el tema de conversación cuando quiera, cuando quiera. Además, te digo, habla de ese asunto, todo el mundo dice es una distracción, pero en el fondo piensas, ¿qué harías si te lo ganas? Es más, ¿qué harías si te lo ganas e invitas a tus amigos a que se suban al avión? ¿Y qué harías que te lo ganas, invitas a tus amigos a que se suban al avión y tus amigos son como cuando se suben a tu coche? ¿Cómo cierran la puerta? Mira, me acordé de este, me acordé de este memo. Cuando se suben a tu avión presidencial y azotan la puerta y les gritas, no cerró, no cerró, no se rompió de milagro. Soldada, la puerta del avión. Bueno, y embelezados todos con el avión presidencial desde la semana pasada, ¿eh? Afuera de esta fantasía, más allá de Palacio Nacional, el horror que contamos todos los días. La conversación cambiada para dejar de pensar. No estoy tan convencido de esto, porque creer que estas cortinas de humo son eficientes por el simple hecho de que alguien en el poder las plantea y manipula automáticamente a quienes vivimos en el país, no estoy tan seguro de esa teoría. Porque depende de nosotros si nos dejamos manipular o no. Depende de nosotros si permitimos que la conversación cambie, si permitimos que hagan con la conversación pública lo que quieran. Usted puede regresar a la conversación del horror, a la conversación de la impunidad, porque más allá precisamente de Palacio Nacional, está lo que contamos todos los días aquí. La violencia, la corrupción, las artimañas para reformar esto o aquello a escondidas o a la menor distracción de lo importante. Distraernos de lo importante sería la cereza en el pastel de este momento de la 4T. No nos distraigamos.